¡Hola! Muy buenas, a continuación vengo a realizaros un juego que se puede llevar a cabo sin público, por lo tanto aprovecho, primero os hago la ejecución y en un próximo vídeo yo os hago la revelación. Bueno, pues en primer lugar procedo a mezclar la baraja y de forma aleatoria extraigo dos cartas que todos veremos con toda tranquilidad. Tengo otra extraída que es mi carta especial, mi carta de la suerte, mi carta mágica, que luego os la mostraré. Bueno, evidentemente si tengo público pues muchísimo mejor. Mira, las cartas elegidas son el rey de tréboles y el dos de diamantes y procedemos a una mezcla para perderlas en el interior de la baraja para que luego nuestra carta mágica las localice. ¿De qué manera? Pues ahora lo veremos. Tras haber mezclado, situamos boca arriba, situo boca arriba, mi carta mágica en lo alto de la baraja. Y si tuviese un espectador, pues le pediría que cortase aproximadamente por la mitad y la perdiera. Pero, bueno, también lo puede hacer el mago. Así que, una vez realizado, para que no haya ninguna duda de que no hay pérdida de carta, corto por dos veces. Seguramente, muchos de vosotros digáis que, hombre, que yo tengo la carta localizada en algún lugar porque con la mezcla se controla, con los cortes no se pierde. Pero, vamos a complicarlo un poquito más. Y vamos a llevar a cabo una mezcla faro. En la mezcla, si se ha podido observar cómo pasaba el cuatro de diamantes, un pequeño corte. Y, para que no haya ninguna clase de dudas, una nueva mezcla también faro. Así que, tras mezclar dos veces una faro, vamos a proceder a la realización del efecto. Como bien sabéis, dejé la mi carta boca arriba. En medio, aparece en medio después de dos mezclas y de tres cortes. Y es un cuatro. ¿Por qué un cuatro? Pues porque el cuatro es un número mágico. Porque vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar uno, dos, tres, cuatro, hacia la derecha. Y una, dos, tres, cuatro, hacia la izquierda. Para encontrar entre dichos lugares, exactamente, el rey de tréboles y el dos de diamantes. Muchas gracias. Hasta el próximo vídeo.